En 1981, un hombre llamado Alvin Swartz estrenaría un libro llamado Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad, una serie de tres colecciones de historias cortas de terror. Pero en 2019 salió una adaptación cinematográfica que prometía ser una gran película. Ponte cómodo que hoy veremos Historias de Miedo para Contar en la Oscuridad. La historia se desarrolla en 1968, en un pequeño pueblo llamado Mill Valley. Es 31 de octubre y todo el pueblo se prepara para la noche de Halloween. Aquí conocemos a Estela, una joven amante de escribir historias de terror y sueña con ser una gran escritora. A su vez, Estela tiene dos grandes amigos, Chuck y Ogie. Resulta que esta noche de Halloween, los chicos están planeando vengarse de un bravucón que cada año les quitaba los dulces. La cosa es que preparan una bolsa con mierda, vómito de gato y muchas cosas apestosas. Esto para que se lleve la bolsa a este rubio bravucón llamado Tommy, quien por cierto sale con la hermana de Chuck. El plan aparentemente funciona, pero Tommy se da cuenta y persigue a Estela y los demás. La cosa es que mientras escapaban, se esconden en el auto de este chico llamado Raúl, un joven latino que rápidamente se enamora de la chica y defiende a los chicos de Tommy y sus amigos. Resulta que Estela invita a Ramón y a los demás a una vieja casa que supuestamente estaba embrujada. Esto porque había desaparecido un chico hace ya tiempo. Aquella casa le pertenecía a la familia de los Bellows en el siglo XIX. La familia guardaba un oscuro secreto, ya que tenía encerrada a su hija menor llamada Sara. La propia familia se encargó de borrar a la chica de todos los cuadros de donde estaba, y es así como nunca nadie había encontrado una fotografía de Sara. Cuenta la leyenda que los niños venían desde muy lejos para ver a Sara, pero como nadie podía verla, solo podían escuchar su voz a través de esta pared, donde la chica le contaba historias de miedo a los niños. Tiempo después, esos niños murieron envenenados y culparon a Sara por ello. Pero cuando la gente quiso tomar venganza ya era demasiado tarde porque Sara se había suicidado en aquella casa. En fin, explorando la casa, Ramón encuentra un pasadizo que justo daba a la habitación de Sara, que resultaba ser el sótano. Mientras tanto, Choc y Oggi jugaban por los pisos de arriba. Uno de los chicos se esconde en un ropero y luego de abrir y cerrar la puerta, ve a una mujer y a un perro en una bella habitación, cuando la casa estaba completamente en ruinas. Entonces llega el amigo del chico y le dice que es hora de salir de ahí. Estela y Ramón encuentran el cuarto de Sara, donde Estela encuentra una cajita musical y un viejo librero donde justo estaba el libro de cuentos de Sara. En eso llega Tommy, que encierra a los chicos e incluyendo a su novia en venganza por la broma de antes. De mientras, Estela comienza a leer el libro y le pide a Sara que le cuente un cuento. Y en eso aparece una fuerza oscura que les abre la puerta, liberando a los chicos de aquella habitación. Ramón se da cuenta de que habían vandalizado su auto, y Estela le ofrece que se quede en el sótano de su casa hasta que amanezca. Acá Estela le dice a Ramón que quiere ser escritora, pero no puede irse del pueblo para cumplir sus sueños porque dejaría solo a su padre. Y es que resulta que la madre de Estela se fue cuando ella solo era una niña. En fin, esa noche Estela abre el libro y mira que aparece una nueva historia llamada Harold. A su vez, Tommy va llegando ebrio a su casa y su madre le pide que lleve los huevos a su vecino, huevos de gallina. Así que va a la granja para tomar los huevos y de camino se encuentra con el espantapájaros que siempre había odiado, porque en el fondo le daba miedo. La cosa es que Estela sigue leyendo la historia, cuando el espantapájaro llamado Harold cobra vida y comienza a perseguir al chico. Por desgracia, Tommy es alcanzado por Harold y comienza a transformarlo en un espantapájaros. Al día siguiente, Estela le dice a sus amigos que aquella historia apareció mágicamente en el libro, y resulta muy extraño que aparezca el nombre de Tommy en el cuento y que no haya llegado a la escuela. Así que decide ir junto a Ramón a casa de Tommy, encontrándose el espantapájaros que traía puesto la chaqueta del chico. En fin. Estela decide ir a la vieja casa a regresar el libro de Sara, para ver si esto funciona de algo. La chica regresa a su casa y recibe la visita de Ramón, que tranquilamente se pone a leer el libro de Sara, y Estela le pregunta de dónde lo había sacado, a lo que el chico dice que estaba en su estantería. Justo en eso, el libro comienza a escribir una nueva historia, donde ahora el protagonista será Oggi. Oggi estaba en casa a punto de comer un guiso extraño, cuando Estela le habla a través de la radio. La chica intenta advertirle a Oggi de que no coma nada, ya que un cadáver está en busca de su dedo que justo estaba en el guiso. Resulta que aquel cadáver pertenecía a una historia que le contaban al chico de pequeño y que ahora se hizo realidad. En fin, Oggi sigue comiendo y termina encontrándose el dedo que le había dicho a Estela. En eso llega el cadáver que se lleva al chico a un lugar extraño. Estela se siente culpable por todo lo que está pasando. Y claro que sí, porque ella misma fue la que invocó a Sara cuando le dijo que le contara un cuento. En fin, Estela intenta destruir el libro pero nada funciona. Así que ella junto a los chicos se pone a investigar cómo pueden detener a aquel fantasma. Revisando los archivos viejos sobre los Vellows, descubren que un tiempo después de que Sara se quitara la vida, la familia de los Vellows corrieron a una madre y su hija porque supuestamente le habían enseñado magia negra a Sara. ¿Ves? Eso es racista. Tengo razón, pero tienes razón. La cosa es que descubren que toda la familia de Sara había desaparecido y que en el libro había una historia con el nombre de cada integrante de la familia. O sea, básicamente Sara se llevó a toda su familia como lo hizo con Tommy y con Oggi. En ese momento comienza a escribirse una nueva historia y esta involucra a la hermana de Chuck, Ruth. A quien le comienzan a salir arañas de una picadura que recibió la noche que fueron a la casa. Por suerte consiguen salvar a la chica pero acá Estela mira el fantasma de Sara. En fin, deciden seguir investigando y dan con la dirección de la mujer que fue despedida hace tiempo de la casa de los Vellows. En la casa de la mujer, Estela encuentra una caja musical igual a la que había en la casa de Sara. La anciana le dice que ella le dio el libro a Sara cuando estaba pequeña y Estela le pregunta si ella o su madre le enseñaron magia negra a Sara, pero la mujer dice que no. La anciana dice que todo lo que está pasando es por la ira de Sara. Y les dice esto, recuerden esto para más adelante. La hija de la anciana le dice que Sara se quitó la vida en un hospital mental. Entonces Estela y los chicos van a aquel hospital, donde se infiltran en la zona roja. En aquella sección del edificio tenían todos los archivos de la gente que había muerto hace más de 70 años. Pero resulta que Chuck no quiere ir ahí, porque había soñado con una mujer que se lo comía en aquel lugar, así que los esperará fuera de aquella zona. Los chicos descubren que Sara fue torturada por su doctor, quien resultó ser su hermano, y todo lo que ella estaba haciendo era para cobrar venganza. Y no me pregunten esto porque ni yo tengo idea la verdad. Justo en eso se comienza a escribir una nueva historia que justo era lo que había dicho Chuck. El chico es perseguido por una mujer extraña que termina tragándoselo. Sin sonar pervertido. Estela y Ramón son arrestados por estar en una zona prohibida del edificio y son llevados a la comisaría, donde este oficial comienza a leer la siguiente historia que trata sobre el caminante. En eso llega esta horrible criatura. Aquella cosa mata al hospital y va tras Ramón, pero los chicos consiguen salir de las celdas y deciden separarse. Esto para que Estela vaya a la casa a intentar detener a Sara. Ramón logra detener a la criatura por algunos segundos y sale corriendo de ahí. Mientras tanto, Estela llega a la casa donde parece que ha viajado en el tiempo, porque toda la casa está en perfecto estado. La cosa es que ahora Estela está dentro de una historia y tiene que averiguar cómo salir. Después de que la familia Bellows le dieran un tour por toda la casa a Estela, ella se encuentra con el fantasma de Sara, que a cambio de que no la mate, ella contará la verdad sobre la historia de Sara. Así que el fantasma le entrega un bolígrafo y la chica comienza a escribir una nueva historia. Esto mientras Ramón intenta escapar del monstruo de antes. La chica termina la historia y el fantasma de Sara se va. Es así como Estela consigue regresar a su mundo y aquí dice lo mismo que la anciana. Las historias lastiman, las historias sanan. Y sí, básicamente, ahora porque dijeron la verdad, el fantasma de Sara creo que es libre o no sé. Ese es mi entendimiento. En fin. Al final, Ramón se va del pueblo al ejército, supongo, por este tipo. Y Estela también se fue con su padre a otro lugar. La chica jura rescatar a sus dos amigos en compañía de Ruth, la hermana de Chuck. Y así termina esta película. El final de esta película la verdad es que queda muy abierto para una segunda película. Pero bueno, ya no se sabe nada más de esto. Coméntame qué otra película te gustaría ver aquí en el canal. Y hasta aquí el video de hoy. No olvides revisar estos videos sugeridos, compartir este video con tus amigos y suscribirte para más contenido. Mi nombre es Kevin y nos vemos pronto. Adiós.